Prefiero que tengáis la razón pa' ver que no hay nada más Si tus luces dependen de otras pues mejor apágalas Estás en las buenas cuando las malas dicen págalas Acaba las cenas, los días, pero no acabará fácil Cómo navegar en mares de dudas, es así Si tengo tiempo es para dedicármelo No tengo que explicarte lo que parte No me ayuda, me la suda, si verán tachuna Vengo pa' inventármelo En ese número es uno, hay que saber lo que uno vale No soy oportuno, aprovecho oportunidades Aclararé mi carapé por cada vez que falle No estará bien mi hermana, quien rechazo siempre un cable Verán talidas cuando vaquen de las nubes A veces bajas pa' entender que lo que baja sube Mi nivel de autoestima es mi barra del volumen Me acostumbra a enamorarme más de lo que menos tuve Dar más de lo que di no es vivir en calma Vais mal, es hora de que suenen las alarmas Tardas en darte cuenta de que si cargas Con una vida marcas por tu falta de conciencia ¿Qué hacéis cuando pensáis? No he podido más Hacéis pa' buscaros un sentido y a marcar La diferencia a los que te apartan Las trampas están pa' crear interferencias Es normal lo de tener necesidades Pero creces y sabes que vences o crees que no vales Ni reces, ni calles, tropieces o falles A veces ni calle, ni dieces hacen que ya no empiecen finales Está bien, no creerse el mejor del mundo Para ganar batallas hay que respetar el turno Tú no tienes idea de crear un rumbo No tengo tus ideas, no creas que me acostumbro Mi única costumbre es cambiar o dar música a diario La tuya está debajo, me ha perdido la mano No por qué dejarte en lado a los que atrás se quedaron Sin un pasado escucho, yo lo perdí a todo claro Tu vida será una cruz de cara a la dependencia Aprende a manipular emociones con la experiencia Las piedras del camino me han servido de advertencia Desmonte la verdad y vi que esto no era apariencia Tarma, sé lo que dirás vivir en calma Vais mal, es hora de que suenen las alarmas Tardas en darte cuenta de que si cargas Con una vida marcas por tu falta de conciencia ¿Qué hacéis cuando pensáis? No he podido más Nacéis pa' buscaros un sentido y a marcan A diferencia a los que te apartan Las trampas están pa' crear interferencias Todos podemos quejarnos, yo ya me cansé Siempre fue más fácil bajar que subir la cuesta Nunca sale el sol porque no sales de tu cueva Dejé de ser realista porque la verdad apesa Escribo para hacerlo difícil, no porque lo sea Me doy vueltas a mí mismo y no soy el que se marea No creas que algún día abandonaré mis ideas Sé que el sentido está en los conceptos que nadie emplea Creer es crear, tú decides lo que ves Pero crees en lo que creas o creas lo que crees Los que se cierran la mente son los que abren su interés Los que se oyen igualmente igual que a la gente después Prefiero poner empeño pa' escapar de lo normal Antes que ser un chaval normal que solo frunza el ceño Tú dependes de que tus sueños se hagan realidad Mientras yo me centro en hacer de mi realidad un sueño Tarma, sé lo que dirás vivir en calma Vais mal, es hora de que suenen las alarmas Tardas en darte cuenta de que si cargas Con una vida marcas por tu falta de conciencia ¿Qué hacéis cuando pensáis no he podido más? No hacéis pa' buscaros un sentido Ya marcan la diferencia a los que te apartan Las trampas están pa' crear interferencias